Siete, nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar cordialmente al asambleísta del Cotopaxi, por Pachacuti, Gisela Molina, en primer lugar, solidarizarnos luego de los hechos que pudo cobrar su vida por esta agresión salvaje, por no, por pensar diferente, por no dejarse imponer, porque vote de la tesis del correísmo, penosamente aliados con asambleístas de Pachacuti, presionados por el presidente de la Conalle, el señor Leonidas Giza, por no votar de esa manera, por abstenerse, que fue la decisión que con valentía anunciara la asambleísta Gisela Molina, simplemente le costó esta situación grave, esta agresión. Queremos saludar a Gisela Molina y pedirle, cuéntenos qué pasó con usted a propósito de estos hechos lamentables. Gisela, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, muchos saludos para Radio Democracia y para todos los ecuatorianos que nos pueden escuchar a través de estos medios. He agradecida también por tener la oportunidad de dirigirme y de de conseguir un estado de salud al momento estable, lo que no puedo decir del resto de gente que viajaba conmigo. Yo, pues, lamento mucho que las cosas se hayan dado en esa circunstancia, al inicio, como todo, pues, yo también quise aceptar que fue simplemente un accidente, pero hoy en día, con las condiciones que vienen atravesando, y obvio, todos ustedes son testigos de que la denuncia que yo pude poner fue una vez de poderme levantar del hospital ocho días después del accidente, donde que en ese promedio de tiempo nunca recibí un mensaje, ni siquiera preguntando si estamos vivos o muertos de parte de la dirigencia indígena, de parte de las autoridades Pachacuti, del movimiento indígena de Cotopaxi, de las mujeres que hacían un proceso de liderazgo dentro de la provincia, porque obviamente tenemos documentación ya que se está verificando que les obligan a callar, y que aparte de ello, también les obligan a que ellos salgan a ser las primeras en enfrentarse directamente conmigo. Hay un tema muy crítico para mí, de saber definitivamente de qué están ellos, parte de su estructura humana fragmentada, porque la familia Isa directamente conoce lo que sucedió, porque Alba, mi asesora, es prima de la esposa, es de la esposa del hijo de Dioselinda Isa, entonces la familia de ellos están directamente conectados, fue la persona que pasó quince días hospitalizada y tuvo un estado de inconsciencia por los golpes, tiene fracturas, tiene incluso cirugías que han sido ejecutadas en el en el hospital del de los seis de Guayaquil, entonces es un tema que para nosotros ha sido algo que nos ha dejado una una situación muy crítica que por encima de los intereses políticos estamos hablando de que hay gente deshumanizada por intereses que que en este país deberían ser sancionados con todo el peso de la ley y nosotros hasta ahora esperamos y ya sabemos que las cosas no nos van a devolver ni computadoras, ni cámaras, ni todo lo que se nos perdió, pero por lo menos tenga la decencia de entregar ese vehículo que se sustrajeron de forma ilegal, ilegítima, abusiva, y que dejar un precedente muy distinto de que tal vez ese carnet o esa esa identidad de ser indígena, así como yo me identifico como Montuvia, no nos permita delinquir y acabar con la vida de los demás y salir como si nada, decir que nada, nada ha pasado y que y que ellos simplemente tienen su teoría y nada más, o sea, las cosas están a la vista y pues en la Asamblea Nacional aún no se han manifestado, nosotros de parte del despacho Dicela Molina, hemos pedido una auditoría, investigación para el asesor de Peter Calo, que está directamente vinculado con las amenazas, y pues esperamos tener el apoyo de todos los asambleísticos para que les vinculen de la asesoría, porque no se puede tener gente así en esta institución, que al menos la creemos que le debemos retomar y y reivindicar y levantar el nombre, es lo que se puede decir. Asambleista Molina, nos puede relatar y relatar a nuestros miles de seguidores, ¿qué le pasó a usted? Luego de esa abstención, usted iba a su ciudad natal en la provincia del Cotopas, ¿qué le pasó cuando iba con el vehículo, con quienes iban? Por favor, relátenos. Bueno, nosotros habíamos, yo ya había regresado a mi a mi cantón La Maná después de la votación, porque sucedió el veintiocho, y yo dije, según yo, y si yo también tengo parte de culpa porque he empezado a normalizar la violencia, he conversado con la dirigencia, con las autoridades del movimiento Pachacuti, he dicho, miren, estas cosas existen, entonces ellos han dicho, no, la verdad que todo el tiempo ellos hacen eso, ellos amenazan, entonces, como yo soy una de las mujeres que poco miedo le tengo a las amenazas, yo dije, pero a mí de frente nadie me va a hacer nada, porque a mí me enseñaron a defenderme, ¿no? Yo regresé y dije, ya, ya se acabó el voto, ya se acabó las amenazas, vamos a vivir en paz. Y pues, casualmente, el día domingo tres de julio, yo regresaba con mi equipo a la ciudad de Chico, porque todos somos de el subtópico, somos de la manada, la chica está todavía muy mal, es de Pangua, y nos encontramos y casualmente un un subterráneo subía hacia Quito para dirigirse al oriente y él nos iba a pasar dejando. Entonces, como hubo esa oportunidad, nos subimos al vehículo y todos viajábamos en un ambiente de conocidos, muy tranquilos, hasta que a la altura de entre Zumbagüe y Atacunga, un vehículo de forma sospechosa comenzó a dirigirse en una recta, eso hay que aclarar, que de hecho, eso no lo voy a definir yo, van a definir las pericias que ya están a la a la vista ejecutando todos los los levantamientos de información, que el vehículo empieza a romper a toda velocidad y nosotros frenamos porque pensamos que alguien nos quería hacer una broma de decir que era un conocido y quería frenar cerca y decir a dónde van, pero ya ya estos segundos nos dimos cuenta que no era así, tal vez si íbamos a a más de velocidad moríamos porque el impacto fue tan fuerte que nos botaron contra una peña y después de eso, o sea, lo único que más le puedo recalcar es que yo trataba de de ver quiénes estaban sobreviviendo porque escuchaba gritos, quejidos, incluso incluso la chica que está en estado de inconsciencia rezaba, o sea, cascábamos en topedazos, o sea, lo único que yo recuerdo después de eso es que yo trataba de decirles, oigan, están vivos, o sea, tratemos de salir, cuando yo, obviamente fui la primera que me levanté, abro la puerta, lo primero que al lado externo del vehículo había gente diciendo, cójale, ahí está, ella es la que vendió el voto, la que nos traicionó, entonces, también tuve un cruce de palabras con esa gente, al fin del día, los hombres que dijeron eso nos acercaron a cogerme, pero después y hubo mucha gente que ese era el objetivo, yo tuve, yo corrí con suerte porque hay gente que va a testificar que son de mi tierra, que me auxiliaron, que ellos fueron los que vinieron a sacar de ahí casi a rastros porque yo no quería salir porque literalmente mi compañera, mi coaterránea Alba se estaba muriendo y pues ella me garantizó que la amiga que me sacó de ahí me garantizó que el esposo se quedaba con Alba, que ellos iban a esperar a la ambulancia y que yo salga, o sea, yo literalmente salí de ese accidente de una forma tan injusta sin poder sacar a mis amigos, sin poder sacar al resto de gente, porque el objetivo era retenerme y es con lo que hicieron, o sea, el vehículo hasta el día de hoy, que han pasado ya casi 20 días, no hemos podido ver dónde está, no hemos podido recuperar un solo bien y lo único que recibimos cuatro días después del accidente es un documento firmado del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi diciendo que fueron ellos los del accidente y que ellos quieren arreglar las cosas a su manera, así quiero resumirlo. Entonces, se complicaron las cosas, ahora quieren hacer un poco de un poco de show porque les veo que han quedado sin discurso y lo que yo en este momento quiero es que realmente nos devuelvan ese vehículo así así como está, que la justicia se encargue de hacer lo que tenga que hacer, yo no le estoy pidiendo plata, yo quiero que ellos de la buena forma nos devuelvan para poder yo hacerme cargo de algunas cosas, apoyarle al dueño porque estábamos cuatro en el accidente y no podemos ser personas deshumanizadas porque nadie tiene demasiado, nadie tiene cosas para perder en el camino y creo que en eso estamos coordinando, pero no estamos dispuestos a perder 24 mil dólares de un vehículo nuevo que y aparte las cosas que hemos. ¿Qué tipo de vehículo era Gisela? ¿Qué tipo de vehículo? Es un Tucson, modelo dos mil veinte. Ya, Hyundai Tucson, ya. Sí. Y la gente que a usted le insultaba, en lugar de auxiliarle en medio del accidente, la gente le le insultaba a usted en los alrededores del accidente? Había un grupo de gente que eran directamente indígenas y yo quise en ese momento decir, bueno, debe ser la ignorancia, que les mal informa, el mal informaron que, que bueno, ya les ha de pasar, o sea, pues hubo un cruce de palabras, pero yo seguí, o sea, yo seguí hablando al resto de gente que estaba ahí, Alba nunca pudo bajarse del carro, ni siquiera se despertó, entonces después de eso, ellos seguro fueron a ver mujeres porque la estrategia en su mundo machista es, no te puedo coger yo porque soy hombre, porque eso literalmente iría como un tema más complicado, pero sí podría haber un grupo de mujeres para que entre mujeres la agresión sea minimizada, lo que suelen hacer, ¿no? Entonces, ese era su objetivo y pues yo agradezco muchísimo a las personas, a la familia Caicedo, que me auxilió y de verdad, o sea, si no era por ellos, yo no iba a salir de ahí porque yo jamás iba a renunciar a, imagínense lo que es dejar a alguien, a su mejor amigo, a su gente que le está apoyando en las buenas y las malas dejarle por un accidente porque yo me logré levantar y la otra persona no, entonces iba a quedar a la derriba, a morir en esas circunstancias, entonces, con esas garantías de que el esposo de Mónica se quedaba cuidando a Alba, yo pude salir de ahí y pues muy trágico porque ni siquiera en Pujilí, en el centro de salud más cercana nos quisieron atender porque dijeron que no había las garantías que igual iban a bajar a buscarnos, entonces yo tuve que explorarme hasta Quito con la gente, aquí en Quito nos fuimos a pedir auxilio en lo privado y como las cosas se complicaron muchísimo, pedimos vuelos, yo pagué un pasaje de avión para llevarles a Guayaquil y allá como ya nosotros del subtrópico tenemos algo siquiera de conocidos, pedimos auxilio y fue ahí donde que a los doce días de estar internas recién le practicaron las cirugías por traumatología que ella tiene, hasta el momento aún no hemos podido decir que garantizamos la la estable situación de salud de ella porque estaba delicada. Claro, y cómo era el otro vehículo que les seguía, que les perseguía para finalmente ocurra este accidente. Fue una camioneta, es lo que yo, fue la camioneta más grandecita del carro de nosotros y lo más, lo más sorprendente de esto fue que la gente del otro lado nunca dijo, oigan, nos matamos, aquí ustedes están heridos, pero nosotros también estamos heridos, o sea, ese es el primer punto que debe partir de un accidente, podríamos incluso haber muerto, decir, bueno, chuta, alguien debe salir a decir, saben que fue un accidente, y bueno, hubo pérdidas, pero pero veamos, o sea, cómo va a ser el camino, o sea, estamos hablando entre gente normal, racional, que vivimos en un país de derecho, pero mire que no pasó eso, entonces, entonces todo, todo apunta a que, a que sencillamente todo estuvo orquestado, planificado, y hoy por hoy, con todo lo que se ha sometido al proceso legal, donde que yo he dejado las denuncias, que la única respuesta que yo quiero es que la ley se encargue, yo no quiero ningún padrinario, que nadie me defienda, que estamos en política, porque mañana puede ser que no sea yo, puede ser otro ciudadano común, así no podemos continuar, entonces, entenderán que que es lo lo único que nosotros pedimos, es un acto de justicia, y y respeto, no podemos, aparte de lo colapsado que está el Ecuador, comenzar a normalizar la delincuencia, los los abusos, y los atentados contra la vida, es todo lo que yo he dicho, y jamás me ha gustado actuar desde el escenario de víctima, de hecho, a mí no me interesa darle protagonismo a ningún pseudo político que ha hecho este país cualquier cosa, y de verdad que yo no hubiese querido jamás estar en estas en estas cosas, pero la situación tan crítica, y tan tan repudiable, amerita a que a que se ponga cartas al asunto, y que la respuesta final sea un acto pegado a la justicia. Asambleístas Gisela Molina, el una de las voces que está plenamente identificada, el asesor de legislador disidente, correísta de Pachacuti, Peter Calo, que es el señor José Manuel Vega, que está identificado, y con los audios que usted presentara, y en donde quisiera resumir, en donde se dice, tenemos que estar tras de la casa allanando pendientes de cada uno de esos asambleístas, inmediatamente les agarraremos de las orejas, traeremos donde quiera que estén, a la provincia de Cotopaxi, alerto de esa señora, donde quiera que esté, tenemos que cogerle el pueblo enardecido. ¿Qué siente usted cuando cuando escuchó eso? Yo sentí que él es un cobarde, que él siempre me ha visto, nos hemos visto las caras de frente, y él nunca me puede decir nada, y nunca podrá decirme. Y los indígenas machistas de mi provincia conmigo se van a comer la camisa, porque se les acabó el tiempo de ellos. Han tenido años para hacer lo que han hecho, y una muestra de aquello, es la pobreza que nosotros tenemos en Cotopaxi. Son las muertes de los padres de sus ocho, diez niños que han venido a morir en las calles, lavados la cabeza de aquellos que reciben beneficios de las embajadas de Estados Unidos, de los que estudian en el extranjero con becas a nombre de la sangre de sus hermanos, de los que tienen la posibilidad de quitarles a los más pobres para con su mismo dinero hacer procesos chulteros que, claro, dentro de la ley, usted tiene que hacer un proceso en un país donde que dicen que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que a veces no pasa conmigo, por ejemplo. Cuando hay una acusación para mí, no hay derecho a la inocencia. Sin embargo, ellos tienen la posibilidad de hacer todo para declararse víctimas. Entonces, en esos en esos asuntos, yo no puedo defender una bandera política, y no tengo que defender a mi provincia para que salga del analfabetismo, de la manipulación, de la desnutrición, y debo decirle a los ecuatorianos que es injusto, que nosotros deberíamos tener este modelo exitoso, que entre comillas hablan algunos viejos políticos, de veinticuatro años de una prefectura de Cotopaxi, en manos de Pachacuti, el movimiento al que yo pude entrar en una contienda política y he llegado, y debería estar defendiéndole a Leonidas Diza, a Jorge Huamán, pero estoy muy indignada de que la gente de la ruralidad y los niños indígenas, campesinos, sigan tomando agua sucia, sigan sin educación, y que esa gente a veces llegue con caramelos a llenarles el estómago con un dulce, sabiendo que el futuro de ellos está totalmente manipulado y frustrado. Asambleísta Molina, ¿y qué siente cuando usted compareció a la asamblea y no tuvo solidaridad ni de sus compañeros, peor de los correístas, que se podía esperar? Incluso el presidente de la asamblea, cuando uno sigue su intervención, y usted relataba esto, el señor Virgilio Saquisera, para vergüenza del ejercicio de la presidencia de la asamblea nacional, lo único que le dijo es, señor asambleísta, le queda un minuto de su relato, es decir, concluya y esto queda sepultado. ¿Qué siente usted frente a esa acción de esta asamblea nacional? Yo siento que esa es la política que nos queda en el Ecuador, y le digo con toda la sinceridad y con toda la paz del mundo, que las acciones de ellos a mí no me afectan en lo más mínimo. Así como ellos son y creen ser duros y fuertes con esos actos de bajeza y mostrando toda esa cara, que el Ecuador ya los ha visto bien, así mismo yo saco mi cara sin maquillaje, y les digo que esta historia pronto va a cambiar. Pronto no tendremos que lamentarnos por tener un presidente que haya negociado para llegar a incluso a la presidencia de la república con ellos mismos, y que hoy le quieren hacer creer a los ecuatorianos, de que hay un grupo que supuestamente les respalda. Nosotros sabemos claramente lo que el Ecuador necesita y lo que necesitan las mayorías de los ecuatorianos, y eso usted y muchos de los que hemos leído sabemos. Por eso estoy aquí, firme. No le puedo pedir más a Virgilio Saquicela, porque él obedece a un grupo para poder estar sentado en un sillón al que yo literalmente repudiaría, porque jamás sería títere. Porque a lo mejor si yo obedecía a los pedidos de Jorge Guamán, de poner los equipos de asesores, de hacer lo que Leonidas dice, me pide, yo también tuviera un lugar en el espacio, en alguna comisión para figuretear. Pero es que eso no es todo en la vida, porque cuando usted llega a su casa y se mira al espejo, usted jamás podría ser un títere. Y en ese asunto, pues yo moriré de pie, yo tengo mi condición muy clara de lo que estoy haciendo, y al fin del día, usted sabe que siempre hay que rendir cuentas, y es ahí donde usted puede vivir en paz con usted mismo. Es lo que estoy haciendo yo, y es lo que pasa en la asamblea, porque usted tiene mucha razón, es lo que pasó. Bueno, y dígame, ¿cómo ve la situación en las próximas horas? Hay dos eventos importantes, se van a tomar las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional, el correísmo, los disidentes correístas de Pachacuti. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir? Y luego la ley de comunicación. Bueno, en el tema de ley de comunicación, yo tengo mi postura porque la he revisado bien, he hecho los aportes, entonces estoy en una reforma, y hay algunas cosas que sí hay que cambiar, en el Ecuador, tanto el tema de comunicación y muchos temas, hay que hacer comunicaciones muy serias y responsables, y pues en el tema de vicepresidencias, créame que yo le veo que estos son unos apuntes frustrados, porque el correísmo, como dé lugar, quiere hacerse sentir ante un acuerdo que se incumplió de parte del equipo presidencial. Muchas veces dentro de esa asamblea se ha escuchado en paredes, detrás de las conversaciones que el gobierno no ha cumplido, los grandes acuerdos, y pues el gobierno sabe que no les ha cumplido, ¿no? ¿Qué será que han acordado? Porque todos sabemos que en las elecciones pasadas, y entró a segunda vuelta, no fue legítimamente Guillermo Lazo, entonces, sabemos que ellos tenían un acuerdo que cumplir, ellos quieren ahora sí hacer, sí o sí hacerse escuchar, pero para esas cosas no van a contar con un grupo de asambleístas, si estamos conscientes de lo que vamos a hacer, y a mí realmente no me, no me, ni siquiera me preocupa que ellos se sienten en una vicepresidencia tan manchada, tan tan inescrupulosa, como lo han venido haciendo, destruyendo toda una estructura política, destruyendo incluso un camino político de los jóvenes que están por primera vez haciendo procesos, pueden sentarse, puede ser que ahora se consolide que que una con un correísta se siente en la primera vicepresidencia, que tal vez un disidente de Pachacuti, si el aliado de de Leonidas Viza de la Conalle se sienten a otra vicepresidencia, que por lo menos debo decir que no se atrevieron a a postularle a alguien que que está enmascarando a los violentadores de derechos de las mujeres, y y bueno, que que sean felices, ¿No? Eso se les desea, pero dentro de aquellos que sabe que cada uno cumplimos un papel fundamental, y vamos a ser responsables, estamos así. Un tema final con la asambleita Gisela Molina, en su denuncia gravísima que presentado ante la fiscalía, ¿Qué espera usted? En donde cuando uno revisa, se pudiera decir que que hay un presunto crimen cometido por ampones? Bueno, yo lo que quiero de espero de la justicia del Ecuador es lo más mínimo, que se haga que se haga visible todo un proceso legal, nada más. El resto me resumiré a decir lo que venga sucediendo. Bien, muchas gracias por atender a la revista de opinión democracia, reiteramos nuestra solidaridad en lo humano, más allá de de respetar el pensamiento de de todos quienes hacen la política, pero ojalá la dignifiquen, la rescaten a la política ecuatoriana, y no con esas acciones que pretenden con la violencia, con el salvajismo, no liquidar a la democracia ecuatoriana. Muchas gracias a la asambleísta Gisela Molina, y que se recupere pronto, junto con su equipo. Muchas gracias, un abrazo para todos, y y un saludo cordial para ustedes que hacen este periodismo responsable. Buen día. Muchas gracias. Siete, treinta y dos minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria, y tenemos previsto diálogo de inmediato con el ministro de trabajo, Patricio Donoso. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En esta tierra de oportunidades, todos podemos crecer con nuestro negocio. Y si lo tuyo es la producción de café o cacao, Ban Ecuador tiene un crédito para ti. Accede a un crédito café y cacao de Ban Ecuador, y recibe hasta veinte mil dólares con el mejor interés y plazo de pago. Abre.